La Pasión del Señor La Pasión del Señor Y su manera de hablar para los humildes era buena noticia. En cambio, para los jefes religiosos de Israel, eran incómodas sus palabras porque, con sus enseñanzas, Jesucristo les denunciaba un culto sin misericordia. Un egoísmo que atropellaba la vida de los sencillos, las sentencias condenatorias que daban a los pecadores y su búsqueda de privilegios. Con el Domingo de Ramos, iniciamos la Semana Santa. En este día, se hacen presentes las dos caras centrales del misterio pascual. La vida o el triunfo. Mediante la procesión de Ramos en honor de Cristo Rey, que es una manifestación jubilosa de nuestra fe en Jesucristo, al que acompañamos y aclamamos. Nosotros, desde el principio, creemos en Él y queremos seguirlo, porque Él es el Hijo de Dios, vencedor del pecado y de la muerte. En la Eucaristía, destaca la lectura de la pasión, en la que contemplamos hasta dónde llega el amor de Dios en Jesús. Se acercan los días de entrega y dolor. Jesús será rechazado y crucificado. La memoria de la pasión de Cristo es una llamada a defender en el mundo la causa de los inocentes, pero también una llamada al amor que prefirió morir antes que matar. Así, el aspecto glorioso de los Ramos, pasamos al doloroso de la pasión. Los Ramos nos muestran que Jesús va a sufrir, pero como vencedor, va a morir, pero para resucitar. Hermanos, los invito a reflexionar en estos días santos, su relación con Dios, el sentido de su vida, su relación con los demás, la marcha de su familia, su paz interior, y la coherencia entre lo que piensan, dicen y hacen. En este tiempo en que vivimos, la Jerusalén en la que Jesucristo, nuestro Redentor, entrará, es precisamente nuestro corazón. El hombre viejo, 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 por el hombre nuevo, que viva y actúe en el espíritu de su Señor misericordioso, perdonando, amando y sirviendo a su prójimo, aunque esto le implique ponerse en el camino del asaltado, acercándosele para ungir y vendar sus heridas, subirlo a su cabalgadura, encargarlo al mesonero, y saldar la deuda que quede por su cuidado, como el buen samaritano. Abramos nuestro corazón en este Domingo de Ramos, con la esperanza de encontrarnos con Jesucristo, el enviado del Padre, y contemplemos con los ojos y el corazón de María, en estos días santos, el misterio de nuestra salvación, en su muerte redentora en la cruz, su santa sepultura y su gloriosa resurrección, convirtiéndonos en auténticos servidores suyos, para alcanzar la misericordia de Dios, lo cual es posible, si perdonamos a los demás, como Él nos ha perdonado, unámonos al Cristo crucificado, para vivir nuestros sufrimientos y los del mundo, con la esperanza cierta de la victoria. Amén.